Mentalidad de tiburón ¿Por qué estás, por qué estás, este, destapando mis cervezas que estaban en el refrigerador? Yo sí más Va a aplastar así y balos al fierro viejo No manches, pero estaban nuevas Cuando le das baje a tu hermano Todo iba enorme con mi cuñadito hasta que El niño desmadroso Cuando no le tienes miedo a nada Como cuando le pones Chucky a tu hija Cuando te faltan juguetes Final inesperado Prepara su ataque, mirar el fine El niño Torre Eiffel ¿Qué estás pintando, Kiki? La Torre Eiffel, pero como Fernando se muere Fernando, ¿vos qué sos? La Torre Eiffel Muy bien, ya está, puedes bajarte Ya está lista la pintura ¿Qué? ¿Puedo ver? Aquí está ¡Wow! Las bicicletas del futuro Ya tengo mi bici Compárenme para la tijera Ya lo voy a armar Cuando te quedas atorado Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando te tiran paro ¿Qué pasó? Voy a pelear con una señora que está allá afuera ¿Por qué? Porque le dan la patada a los perros Voy a pelear con ellos Y trae unos niños Que son como de su edad ¿Me ayudan? Sí, corre ¿Pero cómo? ¿Yo puedo pelear? Cuando tu hermana va por agua Cuando te echas una hamburguesilla Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando juegas congelados Congelado No El otro Cuando llevan a Bad Bunny a tu escuela Cuando aprovechas la promoción Cuando te invitan al bufete Agarra lo que tú quieras Bueno, pues ya aquí las chamacas 75 pesos cada Atrás de ese Miren a Grace No sé si esté bien que haga eso No, pero pues Son 75 pesos Las mascarillas De tu hermana ¿Qué te has hecho, Frida? Una mascarilla de relajante ¿Una mascarilla? ¿Y cómo te la has hecho? Cogiendo papel de la cocina Hacándome agua Corriéndola Y Haciéndole agujeros ¿Y te está relajando? No La niña berrinches Cuando te gusta La de la tienda Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? El morro Spider-Man El niño chalán El chalancito descansando Después de cargar el equipo El niño dramático ¿Cuándo te batean? Aitana Yo soy tu novio Aitana Soy tu novio Aitana Aitana Estoy hablando Cuando andas asustado Los papás tiktokers El niño bromista Pop Y eres bueno Haciendo bromas Yo haciendo bromas El niño señor Cuando llega la bendición Cuando te quedas impresionado Cuando se impresionan de más Al ver a su personaje favorito Cuando grabas a tu hermana Cuando te confundes ¿Eres Capitán América? No ¿Quién eres? Joder Cuando te la rifas de portero Al principio Al principio Cuando se me perdió El niño Me dio miedo Como a toda madre Unta mi huerco Pero uno sabe Lo que parió Dije no A este no me lo roban El niño alucín Matías ¿Eres alucín? ¿Eres alucín? Sí ¿Qué? No ¿Qué es alucín? Los que prenden la luz Luego la pagan Los morros alucines En el radio En cochinero Me late del canto Que hasta ya lo torcieron Y pizala de flo Que nos vienen siguiendo Se me nubló la mente Me eché un paso en seco Eh, razona Esperemos les haya gustado Muchísimo este video No olviden seguir Mandándonos todos Sus videos A nuestro Instagram Porque los vamos A estar subiendo Raza No olviden Seguirnos En nuestras redes sociales Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la